Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Ramírez, listo para iniciar nuestro bloque internacional de noticias con información referente a la crisis venezolana que ha propiciado la migración hacia los países vecinos que han tenido que tomar medidas para contener o para regular la entrada de venezolanos. Colombia, Ecuador, Brasil, Perú son algunas de las naciones que reciben a miles de ciudadanos de Venezuela que escapan de su país en busca de oportunidades y estabilidad. Esta realidad es la que llevó a nuestra excelente colega Celia Mendoza de La Voz de América a visitar la zona desde donde nos da un reporte de la situación. Así que Celia, bienvenida, como siempre digo, es un gusto conversar contigo. Muy buenas tardes, Alejandro, igualmente un gusto estar hablando con ustedes el día de hoy. Celia, empecemos ubicando a nuestra audiencia en el punto geográfico, exactamente dónde te encuentras y cómo describes la zona. Así es, me encuentro en el puente internacional de Rumichaca que conecta Ipiales, Colombia, con Tulcán, Ecuador. Esta zona es básicamente este punto en el que las personas están haciendo la transición entre un país y el otro y como puedes observar a mi espalda, están todos estos venezolanos que tienen la esperanza de llegar a Ecuador. Muchos de ellos vienen con muchas preguntas, esto después de que se implementaran reglas para los pasaportes de venezolanos, quienes exigen ahora una vigencia de seis meses como mínimo y donde también el día de hoy se hizo una nueva medida. Este puente que usualmente estaba completamente abierto, donde se podía transitar libremente de un lugar a otro a partir de las ocho de la mañana del día de hoy, el gobierno de Ecuador ha enviado miembros del ejército y de la policía a quienes no son los que hacen inmigración. Los agentes de inmigración son civiles, pero la policía y el ejército están verificando los documentos de las personas antes de que puedan ingresar y si no traen un pasaporte vigente, simplemente no tendrán acceso a Ecuador. Celia, anteriormente visitaste una zona en la que no hay un paso de registro migratorio como el que tiene Colombia con Venezuela en el puente Simón Bolívar o sobre el río Táchira o el puente internacional de Rumichaca con Ecuador. ¿Es lo que podríamos llamar esa zona que visitaste un punto ciego, un paso libre para la migración ilegal o digamos para el cruce de control sin fronteras? Así es, definitivamente y como puedes observar este es un lugar muy activo, pero muchas de estas personas, y es lo que las autoridades de la Defensoría del Pueblo temen, es que esos puntos ciegos, como mencionas, hay por lo menos 30 lugares en los alrededores del puente de Rumichaca donde no hay presencia de inmigración y hasta el momento no se ha movilizado ni la policía ni el ejército, donde hoy nosotros pudimos entrar libremente a Colombia y regresar a Ecuador por un lugar que ni siquiera es una trocha, es un camino entre pueblos, en el área de Urbina, donde caminamos desde Colombia hasta Ecuador y esos puntos se podrían considerar o podrían convertirse ahora en la única solución para muchos ecuatorianos quienes están tratando ahora de cruzar hasta Ecuador. Y hay algo que hay que mencionar, en los medios, en redes sociales, los venezolanos entre ellos, han circulado información que asegura que Perú, quien ha extendido el día de petición de pasaporte del veinticinco de agosto al veintiocho de agosto, ahora estaría permitiendo la entrada de venezolanos con pasaporte, con documentos sin necesidad de ningún tipo de sello por parte de Ecuador. Esto podría solucionar la situación de muchas personas y eso también podría incentivarlos a que utilicen estos cruces no regulares donde no hay presencia ni de la policía ni tampoco de inmigración. Esos puntos usualmente son puntos de aduana y como vimos esta mañana, simplemente la gente pasa, los ciclistas hacen ejercicio, las personas que hacen el pastoreo y eso podría también significar que venezolanos quienes hoy no se les permita la entrada puedan buscar esas opciones. Y si fuera así, los datos o el control que puedan obtener las autoridades, la exigencia de pasaporte a los venezolanos para ingresar a su territorio podría ser inexacto, quiero decir, si se utiliza el territorio colombiano como ruta de tránsito para ir a Ecuador o a Perú o a Brasil. Definitivamente esto podría generar complicaciones. La defensora del pueblo de Ecuador aseguraba que las medidas que se están implementando por parte del gobierno de Ecuador lo que podría generar es un incentivo a que todas estas personas evadan los puntos regulares de migración que les da la posibilidad no solo de tener un conteo, pero tener acceso a organizaciones internacionales como la Agencia de Refugiados, a pedir asilo, a obtener diferentes servicios, pero también para Ecuador poder registrar quién está entrando, qué menores de edad podrían estar entrando. Y también recordemos que es una frontera muy larga entre Nariño y el área de Carchi, aquí en el estado donde se encuentra Tulcán, y también se podría convertir, porque hay una historia muy grande entre Colombia y Ecuador de contrabando y también de personas que manejan el margen de la ley, quienes podrían aprovecharse de esa situación y enfrentar un proceso de tráfico de personas. Y eso realmente es lo que le han criticado estos grupos y defensores de derechos humanos a las decisiones que hoy se están tomando por parte de Ecuador de hacer estas exigencias, cuando sabemos que hoy mismo la Organización de Migraciones y así como Naciones Unidas desde Ginebra hizo un llamado a que países como Perú y Ecuador reconsideren estas medidas para brindarle atención a los venezolanos quienes se encuentran en una crisis humanitaria y que como ha dicho Naciones Unidas van 2.300.000 venezolanos quienes han abandonado su país por lo menos en los dos últimos años, muchos de ellos debido a la falta de medicinas, de comida y a la inflación que está acabando con la economía de este país. Las autoridades colombianas han regularizado de manera temporal a por lo menos 800.000 venezolanos y el director de inmigración de Colombia, Christian Bruges, pidió este martes a Ecuador y Perú que definan una política única para controlar el flujo de venezolanos y advirtió sobre el riesgo de una migración irregular luego que como dijiste el 25 de agosto con la exigencia del pasaporte para ingreso a sus territorios. Así es, realmente sabemos que Colombia ha hecho esfuerzos significativos y es uno de los países que ha contribuido con la migración de venezolanos regularizando como mencionabas a muchos de ellos pero también hemos visto según hoy en el área de Maracaibo quienes pasan por Paraguachón que es la frontera en la Guajira colombiana, según lo que escuchamos hoy por parte de uno de esos venezolanos se les está exigiendo pasaportes, sin embargo esto no ha sido confirmado por parte de las autoridades de inmigración, de hecho el encargado de inmigración en Colombia durante conferencia de prensa después de los anuncios hechos por Perú y Ecuador aseguró que era fundamental que mantuviera esta ayuda humanitaria para que los venezolanos pudieran movilizarse y llegar a sus lugares de destino, eso sí, manteniendo regulaciones y apoyo para que puedan obtener las atenciones indicadas y hay que recordar que dentro de ese proceso de migración existe también ayuda internacional que se ha otorgado, esto es algo que ha hecho la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas, quien pide los 46 millones de dólares para la región que buscan pueda ayudar en este proceso, pero también es algo que la sociedad civil ha estado de alguna manera colaborando para asistir a estas personas, muchas de ellas como decíamos llegan hasta aquí sin absolutamente nada de acuerdo a fuentes oficiales, a partir del año 2018 es cuando se empezó a ver en este año el gran número de venezolanos que no tienen absolutamente nada cuando llegan a este punto y muchos han caminado desde la frontera con Venezuela y Colombia hasta este punto, estamos hablando de miles y miles de kilómetros Celia, y para concluir, no solo son las penurias económicas, los venezolanos lamentablemente se exponen a situación de xenofobia Así es, la xenofobia es un problema que ha ido creciendo, tan solo aquí en esta frontera el día de ayer vimos a 20 venezolanos quienes estaban regresando de Perú, según ellos los maltratos verbales que estaban sufriendo, la falta de pago en los trabajos, los abusos por parte de empleadores quienes no los estaban tratando como iguales frente a los ciudadanos peruanos, pero además de hecho el sentimiento de que son personas que no son bien recibidas Esto es algo que ha llevado a que muchos venezolanos, a pesar de que saben que están regresando a condiciones difíciles, prefieren hacerlo en su país que seguir en lugares donde ellos nos aseguraban no se sienten bienvenidos y de hecho se sienten en peligro Un claro ejemplo de esta discriminación fue la quema de un campamento de venezolanos en la frontera brasileña. Celia, muchísimas gracias, tus reportes son siempre muy claros y te agradecemos aún más por compartir con nosotros las noticias desde la zona en que se generan. Hasta la próxima Muchísimas gracias Alejandro, un saludo desde Ecuador Amigos, volvemos con más noticias después de la pausa